¿Qué es el mesotelioma peritoneal? El mesotelioma peritoneal es un cáncer abdominal derivado de la exposición al asbesto. Considerada una forma rara de mesotelioma, que generalmente se presenta en los pulmones, no existe cura para el mesotelioma peritoneal. Las personas diagnosticadas con este cáncer agresivo por lo general se someten a cirugía y terapias contra el cáncer, incluida la radiación. La inhalación e ingestión de asbesto son dos vías de exposición que contribuyen al desarrollo del mesotelioma peritoneal. Una vez que las fibras ingresan al cuerpo, pueden ingresar a los sistemas linfático y digestivo sólo para alojarse en el tejido peritoneal membranoso. Incapaces de liberarse, las fibras causan inflamación. Se desconoce como, pero la presencia de las fibras inicia la mutación celular que conduce al desarrollo del tumor. Los signos y síntomas asociados con el mesotelioma peritoneal pueden no manifestarse hasta que el peritoneo se vuelve denso con la malignidad, que puede durar años. Las personas que han trabajado o vivido en entornos que los expusieron al asbesto tienen el mayor riesgo de volverse sintomáticos. Aquellos con una predisposición genética, para el cáncer son especialmente susceptibles a desarrollar mesotelioma peritoneal después de la exposición al asbesto. Los factores adicionales que pueden aumentar la probabilidad de contraer mesotelioma peritoneal incluyen antecedentes de exposición a la radiación y fumar. Una historia médica completa es esencial para ayudar con el diagnóstico de mesotelioma peritoneal. Se pueden ordenar análisis de sangre y orina, para detectar signos indicativos de cáncer, como niveles elevados de glóbulos blancos o proteínas. Las pruebas de imagen, incluida la tomografía computarizada, TC, se utilizan para evaluar la región abdominal e identificar anomalías. Si se descubren tumores o tejidos anómalos, se ordena una biopsia para determinar si los crecimientos son malignos. Las personas con esta forma de mesotelioma experimentan un malestar abdominal pronunciado y distensión, que puede o no estar acompañada por fiebre. Comúnmente, los individuos también desarrollan un bulto o masa abdominal visible. Algunas personas se fatigan fácilmente con una actividad física mínima o muestran signos de anemia, incluida la palidez y la mala circulación. Otros signos de mesotelioma peritoneal pueden incluir náuseas, estreñimiento y diarrea. Un aumento en la presión abdominal puede colocar a los órganos y sistemas cercanos bajo estrés, lo que congueva complicaciones, incluida la función cardiovascular comprometida y la obstrucción intestinal. La cirugía, conocida como peritonectomía, se puede realizar para extraer la mayor cantidad posible de masa cancerosa del abdomen. Si el individuo no puede someterse a una cirugía, se pueden administrar quimioterapia y radioterapia para combatir la malignidad. Aquellos cuyo cáncer está muy avanzado o que no responde al tratamiento pueden optar por renunciar a la terapia contra el cáncer. Se pueden administrar medicamentos para aliviar los síntomas y se debe iniciar una atención de apoyo para ofrecer la mejor calidad de vida posible.